Hola amigos, bienvenidos a otro videíto de nuestro canal El Jardín de la Familia. Hoy me van a ver ya en la decoración del pozo. Miren, lo pueden ver, está vacío ahorita. Ahorita le vamos a poner tierrita y a sembrar dos geranios. Ahí tenemos los dos geranios que le vamos a poner y luego le vamos a ir trabando plantitas así colgantes alrededor. Ya le pusimos acá la mandevila blanca. Y miren, ya va agarrando forma aquí, ya se va aliando ahí en nuestro pozo. Ojalá se nos pueda hacer la ramadita de la mandevila blanca. Así es que acompáñenme a ver este nuevo video. Aquí tengo la tierra lista, miren, hemos ido a traer la tierra. Siempre tierra con basura. Y trocitos de palo. Ahora se la vamos a poner al pocito. Así voy a levantar el postal. Y ahorita se me han ido los ayudantes. Me dejaron sola. Ahí vamos ya aplicando la tierrita. Yo creo que se nos va a ir toda. Este posto es bastante profundo. Voy a sumir un poquito las hojas para que nos quede bien compacto y no se nos vayan a hundir las plantas en el pozo. Como solo es hojas, cuando se vaya haciendo más pequeñita, la hoja va a ir bajando la tierra. Yo creo que ya va a ir quedando ahí. Y pues no, bajó bastante. Yo decía que ya estaba, pero... Se me hundió la tierra aquí en el pozo. Bueno amigos, aquí pueden ver que ya le apliqué la tierra a las llantas. Me quedo ya bien compacta para que no se me vayan a hundir. Y ahora sí, ya la tengo al nivel que quería para plantarla. Ya la vamos a ir poniendo y luego la regadita y así nos va a ir quedando el tronco ya con nuestras flores. Ah, nuestro pozo, ¿eh? Nuestro tronco, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿O quiere un poquito más? Así para que quede algo así, ¿verdad? ¿Puede bonito así? Ajá, ah, pues sí. Quede algo. Para esta mía. Aquí voy a sacarlo ya de las macetas para irlos colocando en el pozo. Este tiene que hacerse con cuidadito. Me los pongo así. Y aquí voy aflojando su, su, una maceta, maceta con cuidado. Y miren, no se nos arruina. Me sale cabal en piloncito y le doy vuelta y ya queda. Qué bonito. Ahí queda. Ahora vamos a colocarlo. Tienen que caber los dos geranios. Que se nos haga un pozo lleno de geranios. La última hora he tomado otra decisión. Cambiar. Iba a plantar este geranio. Pero que después veo que se ven súper hermosos los dos de diferente color. Rosado, pero en diferente color. Entonces va a haber un cambio de planta y vamos a poner este a la par. Y ya están macetas ya nos pueden servir para otras plantas, miren. Y así vamos. Teniendo más maceteo. Miren que podemos hacer también en casita con la llanta ahí que encontremos. Podemos hacer adornos para nuestro jardín. Para este lado, ¿verdad? Así. ¿Cómo puedes recogir las llantas? ¿Ya? Nosotros recogemos llantas, botellas, pum. Ya estuvimos recogiendo llantas. Semana pasada. Ya tenemos uno. Otras madres colectando. Queremos encontrar a esa pequeñita que ya vamos a ver qué le inventamos. Ay, qué chiquitita. Ah, sí. La bonita. Bueno, si van quedando nuestros geranios. Pero ahí en el pozo solo le vamos a ir colocando más tierritas. Tienen bonitas otras llantas también. Más llantas. Sí. Aquí las tenemos para reciclar, ¿verdad? Esperando a ver. Con flores, es bien bonita. ¿Ves cómo se ve? Ya ver la llanta tirada así se ve fea, pero ya en el jardín no puede servir como maceta. Te hago una decoración. Una decoración bien bonita. Se veía el día que le poníamos flores a la champita. Me gustando el pozo. Y nos va a faltar el baldecito. Nos falta el balde. Vamos a ver dónde lo encontramos por ahí para reciclarlo. Mira que no queda un balde viejo. Vamos a ir ahí por donde ordeñan vacas. Vamos a estar siniestro. Tire algo en el balde. Oiga, Daniel apareció. Necesitando ayuda. Necesitamos. ¿Qué sigue hecho? Allá. ¿Dónde estás? acaba de bañarse tenía frío y te gasto una dormidita ayúdenme en traer su regadera llena de agua por favor estas palmeras con las que pegamos con ellas a pesar de que estamos en una época bien calorosa en mero verano y las plantas se han mantenido bonitas pero los ojos a usted sabe el truco así toda la orilla también y se me fue el saco de se acabó el saco de tierrita con hojas bien limpito lo va dejando y una matizorrea que lo barriera hemos encontrado también unos ganchos de hierro aquí nos van a servir muchísimo para ir así trabando las macetas colgantes ahí tenemos ya nuestra maceta tenemos una tenemos otro ganchito por acá donde podemos poner el cactus de navidad a ver si este gancho lo podemos poner por este lado y así va a ir quedando nuestro pozo ya va agarrando forma se va viendo muy bonito aquí ando viendo cómo me va a quedar la petunia miren qué práctico esto ganchito sí, cómo funciona vamos a hacer otro sí hoy sí hoy sí ya quedó decorada con las flores y así vamos a ir viendo qué más le colocamos ahí un espacio más y ahora Daniela es que ya está que no se aguanta por regar ahí cuidado con la planta no me golpea bueno mis amigos hemos llegado ya al final de nuestro video espero que como siempre les guste lo que les compartimos y nos den siempre su apoyo y muchas gracias por todo que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima video que les mostraremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!